muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver de jumping burger turbo es el típico jueguecito de dejar pulsado la x y vamos a estar saltando automáticamente y vamos a tener que conseguir 100 500 efectivamente pensaba que iba a ser mir pero encima es turbo por lo tanto va a ser mucho más rápido dejamos pulsada la x y va a hacer 500 saltitos en un pipa más o menos en dos minutos vamos a tener otro latino bastante fácil y asequible por menos de 3 euros así que ahí lo tenemos rapidito 200 ya super mega amazing tested 250 otro otro trofeo more super mega amazing tested 300 otro más doble food burger 350 otro más no cheeseburger no da tiempo a conseguir uno y saltar otro chili cheeseburger y ahora tenemos ya aquí nos tiene que saltar dos más no hay angry y creo que nos tiene que saltar uno más verdad que me quedaba uno pendiente no pero automáticamente se ha saltado como ha conseguido el platino se le ha saltado así que nada gente espero que os haya gustado si os ha gustado que dejéis a la que comparte que os suscribáis si no estáis suscritos que ayuda mucho al canal y eso totalmente es gratis y nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y y y